Buenos días duelistas y bienvenidos al Campeonato Nacional de Yu-Gi-Oh. Estamos en Madrid, en el Hotel Chamartín, que ha servido como anterior testigo en numerosas ediciones del mismo campeonato. Hoy veremos entonces cómo se alza el mejor duelista español. De esta temporada. Sí, del 2017. Bueno, de todas maneras no va a ser tan fácil. Son 193 jugadores reunidos aquí hoy. Jugarán ocho rondas de Suizo antes de acabar el día y pasarán mañana a las siguientes. Gracias. Somos Iñigoñate y Diego Pérez y hoy daremos voz al campeonato desde su comienzo hasta que mañana seamos testigos de cómo se alza el mejor duelista español de 2017. Recordamos que el campeón tendrá la oportunidad de viajar a Autritch, a Holanda, y representarnos en el campeonato europeo con todos los gastos pagados. Todo un honor, desde luego, pero no solamente se llevan los gastos pagados al europeo. Además, el pack VIP con regalo adicional, acomodación y un registro con prioridad. Entonces, parece que se lleva bastantes beneficios. Sí, él y los 263 mejores jugadores del torneo tendrán la oportunidad de competir en el europeo. Se celebra el 23 de junio y además se calificará a los jugadores para el mundial que se celebrará en Londres a mediados de agosto. Esperemos tener algún representante español, entonces. Sería precioso tener algún compatriota en Londres, desde luego. Este torneo marca uno de los últimos campeonatos nacionales de la temporada y marca el fin de un formato que se estrenó con la aparición de un nuevo mazo competitivo, con la True Draco. Un monstruo con uno de los efectos más versátiles que se han visto en los últimos años. Y las últimas cartas de un mazo que ha dominado el entorno competitivo desde que apareció en el territorio occidental hace más de ya 4 meses. El Zodiac, ¿no? Sí, y que terminarían dos semanas con la introducción de una nueva lista de restricciones. Bueno, los datos hablan por sí solos. La temporada de campeonatos nacionales estuvo dominada por un solo mazo. El último ICS americano tuvo representados 32 mazos con el motor de Zodiac en el Top Cat. Sí, el Top 32 completo. Y bueno, si queremos ser honestos, estamos hablando de hasta 4 mazos diferentes que pueden aprovechar el motor básico para favorecer la propia mecánica. Pero es increíble que tengamos tanta representación de un mazo en un entorno competitivo. Sí, en los últimos 4 años hemos tenido dos mazos muy queridos para el entorno competitivo. Y bueno, vamos a empezar ahora ya con la primera ronda. El que enfrentará a David Moreno y François Chafar. Sí, François Chafar lleva precisamente el mismo mazo al que hemos estado hablando hace unos segundos, de la Zodiac. Como un pequeño dato introductorio, François Chafar ganó el año pasado el Dragon Duel. Es un chaval con mucho futuro por delante. Y estuvo en el Barcelona, en el Stage 2 también. Sí, avanzó de hecho a la eliminatoria directa, al Top 8 el día 2 del evento. Sí, y luego, por su parte, David Moreno está jugando Dinos, la versión con True King. Sí. Y nada, vamos a ver cómo se desarrolla. Dinosaurios es uno de los mazos que salió hace relativamente poco en un mazo de estructura. Ha quedado retratado como una de las opciones baratas del formato, pero desde luego... Dinosaurios tiene buen matchup contra True Draco, contra Zodiac sufre un poco más, pero en general, bien. Parece que van a empezar. Empieza David, por lo visto, sí. Sí. Empieza a setear una carta, estamos mirando su mano. Vamos a ver cómo desarrolla... Cómo se desarrollan los acontecimientos. Hemos comentado anteriormente cómo precisamente el motor, el engine de Zodiac, se utiliza como motor para acelerar todos los mazos. Se utiliza en una multitud de mazos. Se puede utilizar en Infernoid, se puede utilizar con True Draco, precisamente. Sí, en pura, también se puede jugar en una versión control. François, precisamente, se está decantando por una versión pura. O sea, no lleva absolutamente nada que se diferencie de la norma. Sí, como ya hemos dicho, es una versión enfocada al control, principalmente, a hacer los combos con Zodiac. Parece que David ha seteado dos cartas y ha pasado turno. ¿O ha seteado una sola? No, ha seteado una, por lo visto. Dos, dos. He colocado dos cartas. François ha empezado con Barrague, ha logrado invocar la rata. Descarga, descarga el tito Zodiac con... Va directamente a hacer el combo de Zodiac. Esperemos que la carta colocada de David permita aguantarle un turno más. Sí, bueno, y además este formato, pues no lo hemos dicho, pero es el formato de las Huntraps. Baja Gorila. Y activará el efecto para invocar otra rata del mazo. Esperado. Sí. Parece que David tiene alguna respuesta. No, no tiene ninguna respuesta. Entonces invocará... François procederá a invocar una rata del mazo. Sí, y Zodiac de todas formas comba mucho, pero siempre tienes que tener muy en cuenta lo que pueda tener el turno en la mano. La Max-C. Es un mazo muy vulnerable. Sí, es extremadamente vulnerable a la Max-C. Pero como... Invoca un toro. Solo en warning. Uf. Pues sí, parece que tenía una respuesta... Aún así, igual un poco tarde porque sigue teniendo una rata en campo. La rata le puede permitir... Esa rata por lo menos le permite bajar un Exit diferente. Podrá bajar un Dridente, entonces. Y precisamente Dinos es un mazo también muy vulnerable a que le paren las jugadas. Sí, y... Tiene muchísimo arranque. Es un mazo muy explosivo, pero sin embargo es un mazo que no puede contrarrestar las jugadas de un mazo que interactúa tanto en ambos turnos como en la Zodiac. Sí, y además David ha empezado un poco mal. O sea, solo ha colocado la warning. No es un inicio que quieres tener contra Zodiac. Sin embargo, estoy mirando en su Declips y parece que solamente es una de las dos trampas que lleva. Entonces, igual... Eso no deja mucho que desear de su mano. No, eso que has dicho. Dino va a combar él y a controlarte él. O sea, no está en control como Zodiac. No. Y bueno, vemos que François está esperando a ver qué hacer. Porque ahora, aunque le haya dejado el Rappier, ese Rappier al final puede ser un Dridente. Ha bajado el Broadbool también. Es una pena que el Broadbool haya sido parado precisamente por la warning. François hace invocación normal a Big Tail, a correlativo. Imagino que quiere invocar algún exit precisamente con la rata. Atacar con el Whip Tail. Lo está pensando mucho, ¿eh? Sí. Bueno, François es un jugador muy inteligente. Pese a su joven edad, es un jugador que el año pasado quedó en muy buena posición. Y en el LDS también demostró su valía. Sí. Mira, vemos que hace... Un Broadbool más. Otro Broadbool. Ah, claro. Sí. Mientras pueda seguir haciendo para el Broadbool, va a tener el combo con el Rallite. Y además con la Chacarina del Zodiac también puede seguir haciendo el combo de Zodiac. Lo que le ha parado, lo único es que le ha limitado el número de cartas que va a robar. Por el combo, pero por lo demás puede seguir combando tranquilamente. Sí, no tiene tanto arranque en la jugada suya, aún así. Se ha quitado una Solent Warning. Que es de todas maneras, gracias a eso, François podrá ir mucho más seguro. No solo a lo largo de este turno, no solo a lo largo de toda la partida. Ahora le equipa a otro Biptail y decide atacar directamente con el Broadbool. Sí. Y vamos a ver, porque ahora está en MFs2. Ahora será cuando quiera activar el efecto, pero no ha activado el... Sí, sí, ha activado el efecto y se ha buscado el... La oveja. Sí. Sí. Ha optado a hacer Chaganina y remacer la Rata. ¿La Rata? Sí, pese a que no puede hacer Ex-Cid con el bicho que recuperas por Chaganina. Imagino entonces que bajará un Drident. Sí, decide hacer Drident y acabar el turno, que es la jugada obvia. David también decide empezar Instant Fusion a Norden. Pero sin monstruos en cementerio. Sí, sí, no tiene nada en cementerio. Digo yo que quiere hacer directamente la jugada para hacer Ex-Cid de 4. Sí. Y con el... Con el Aeolo quería hacer el 5, pero vemos que no puede. Se lo ha reventado con el Drident. Activa... Bueno, se ha quitado el efecto de Drident de encima y activa el diadrama de Aracónico. Sí, ahí lo ha hecho muy bien David porque al final que quería... Ha forzado el efecto del Drident. Pero François tenía el Lagostogre en mano. Le va a parar este turno. Le ha parado totalmente. Es una pena porque era el arranque que necesitaba David. Pero es lo que he dicho ya antes. Es que este formato es mucha Hand Trap, mucha Agostogre, mucha As... La ceniza... Sí. Termina turno y el... ¿Cómo? El Norden se destruye al final del turno. Sí, el Norden se destruye al final del turno. No es muy buena señal para David. No, lo tiene muy muy complicado porque tiene el Dridente que es un 2.400. No es muy buena señal. Al final ha sido una jugada muy inteligente que François ya ha decidido optar por... Parece que van... Están... Sí, por lo visto ha decidido ya directamente... Ha decidido conceder. Sí. Ha decidido conceder entonces. François gana la primera ronda. Es una pena que David no haya tenido tanta oportunidad. Esa primera mano le ha lastreado mucho. Sí, ha sido el empiece. Ha sido muy muy malo por su parte. Tenía la warning, sí, pero es que Azodiac no puede empezar resuelto con una warning. Proceden los dos jugadores al banquillo. Bueno, le vemos a François acceder, acceder. Bueno, y... En el banquillo, pues bueno, creo que todo el mundo sabe lo que es MTZO de side. En Dinos, la verdad, es lo que me pregunto yo a ver qué meter a David. Bueno, estoy viendo un side deck bastante completo. Tiene, de hecho, acceso a Bajamut y la Tudali en el banquillo. Es interesante cómo quiere pasar de una variante de Ladino, una variante más centrada a la Trudoraco, que permite extender los combos de turno 1. Que al final es lo que quieres contra la Zodiac, que extender el combo de turno 1 para explotar las vulnerabilidades del mazo. La Zodiac, el principal problema que tiene es que si no le dejas jugar en turno 1, luego lo vas a poder reventar tú muy fácil. Pero bueno, el... Ahora la cosa es ver los cambios que deciden hacer uno y otro. Especialmente David, porque lo que tiene que arreglar no solamente es remontar el match contra François, que lo va a tener muy complicado, pero es otra vez lo mismo. Tiene que empezar y que empezar bien. Será curioso ver qué cartas se meten entonces. También François también ha decidido llevar... Lleva una copia del Morador del Abismo en el banquillo, que me imagino que querrá meterlo en el mazo. Porque precisamente el Morador del Abismo es una de las cartas que bloquean los combos de ladinos. Muchas veces activan los efectos en el cementerio. ¿Cómo se llama el Dinoteradón? Dinoteradón es el que... Petiteradón es el que si es destruido con el diagrama invoca un... Sí, es la versión nueva del Bebecerasaurio. Sí. Los dos cuando se destruyen invocan un... De nivel 4. Introducidas las cartas en el último mazo de estructura. Y bueno, parece ser que ya han decidido el banquillo. Sí, ya han barajado los dos mazos. Lo suyo sería que empezara David. Sí, y cruzase los dedos para que tuviese un mejor inicio que en la última partida. Sí, porque ya hemos visto que es que es esta... Esta parte no puede hacer nada directamente. Y bueno... Tenemos aquí en YouTube a nuestros queridos espectadores. Se toman con mucho humor. Como nombramos nosotros a las cartas del mazo de dinosaurios. De todas formas, Dino es una baraja que no se ha visto mucho. En el ICSD en Pittsburgh no había prácticamente Dinos. Es extraño porque el año pasado precisamente la salida del mazo de estructura de monarcas, que era del mismo tipo de mazo, de las reediciones de mazos de estructura antiguos que hemos tenido en la historia, tuvo la popularidad que tuvo y precisamente en el mismo nacional se jugaron muchísimas monarcas precisamente por el precio del mazo. Sí, y aquí es igual. O sea, prácticamente todo lo que está jugando David proviene de la baraja de estructura de monarcas. Sin embargo, lo que le duele muchísimo al precio del mazo es el tener que... El requerir de las cartas de True Draco, de los verdaderos Dracos, el diagrama completamente. Como se diagrama. Al final, cuesta bastante acceder a una secreta del último set que ha salido. Realmente salió hace menos de un mes. Y bueno, vamos a ver si se deciden empezar ya. Pero es... No hay mucha actividad por parte de los jugadores. Vale, va, sí, sí, ya. Mismo tipo, los monarcas... Exacto, los monarcas no eran dinosaurios. Sin embargo, el mazo de estructura era un mazo de estructura reeditado de versiones anteriores del mismo. Bueno, vamos a ver si es una partida. A ver si David tiene que tener un empiece mucho mejor. Por favor. Sí, realmente lo necesita. Si quiere ganar la partida es... De todas maneras, lo que estábamos comentando es que la Zoyak es un mazo que desde que ha salido muchísima gente se ha familiarizado con él y no hay mucha gente que quiera acceder. Parece, uuuh, ha empezado ya de terraforming. Bueno, empiece bueno ya por fin. ¿Tendrá Farnsot un Agostogre en mano para parar el diagrama? Es lo mismo, el formato de las handtrap. Bueno, también la acción del Dronalock Berth, el pájaro de la llave y el candado, se la encadenas a la terraforming y el campo queda inútil directamente. Sí, el pájaro del candado, sin embargo, no lleva a Farnsot ninguna copia del pájaro y el candado. Bueno, eso es posible. Sin embargo, llevará tres Ogras Fantasmas. Sí. Llevará tres, entonces es posible que pueda interrumpir la Ogras. Sí, este formato de Gostogre y las, te diría, son las handtrap estrella del formato. Teniendo en cuenta que muchas veces los mazos dependen de cartas continuas o de los campos, interrumpe uno de los inicios explosivos de la Zodiac con la descarga. No, parece que hay respuesta, intenta, va... No, mejor todavía tiene la Max-C. Sí. Max-C ha revisado. No le impide buscar, pero el efecto del... Pero, ¿se lo ha echado? O sea, ha encadenado la Max-C al efecto del... Al efecto del diagrama. Al efecto del diagrama. Entonces... Es curioso. David se queda ante la situación de elegir si quiere invocar o no. Sí, no es un efecto opcional, eh, en lo de invocar. Así que tiene que invocar sí o sí y la jugada obvia es invocar el... No, efectivamente, va a añadirse, va a robarse una carta igualmente. Sí, sí, sí. Bueno, en la jugada obvia es el Abier Raptor. Sí. Y con Abier Raptor se añade... ¿Qué se está añadiendo? La cuestión será si David Moreno decide proseguir su turno, intentar extender el combo y darle más cartas a... Es que... Con lo peligroso que es. Es que ese es el problema. A Zodiac no puedes darle cartas, eh... No puedes regalarle otra handra para partirte. Sobre todo, no puedes regalarle cartas para que se encuentre con el Kaiju. Eso es, es el... El Kaiju para que precisamente te quite el ultimate tirano. O que se robe otra ceniza, una ash. Lo tiene complicado. Es que tú también... François le ha empezado con la Max T y... Terrible. David Moreno está... Bueno, ha invocado de modo normal otro petit tirano, ¿no? Como lo he visto, va a seguir con bando, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque él hace bien veces el saurio... Va a querer... Va a querer... Con el efecto de Lobby Raptor va a invocar otra vez. No me parece la mejor decisión. Le está regalando cuántas cartas a... Le va a regalar dos cartas a François. De momento ya ha regalado dos y... Y seguramente acabe el turno y le haya dado muchas más, así que... Sí. Estará intentando invocar un... Sí, no, está suminado ahora el efecto de Lobby Raptor. Intentar acceder a un misto en el osabrio para empezar... Para intentar evitar o intentar... Intentar acceder al combo... Al combo de... De Nglon. Sí, pero es que lo tiene muy complicado. Y encima le ha echado la... La ash. Oh, vale. Sí, es que no podía, no. Es una de las pegas de intentar... De intentar regalarle tantas... Tantas cartas a... A François. Lo tiene... Difícil, ¿eh? Muy difícil porque... Bueno, y espérate que no le siga echando más... No, no, decía que... Pero François no lleva los pájaros en el banquillo, pero los lleva en el mazo principal. Sí. Tienen... David tiene el mistelanosaurio, pero... No sé qué... No sé qué pretende. Se lo ha añadido a la mano, esa es la cuestión. Está... Está François leyendo el efecto del mistelanosaurio. No quiere que se le... No quiere que se le pase ningún... Ningún detalle por alto. Creo que había habido un error, que es que el David, que pretendía hacer mistelanosaurio al efecto del Agostas para que el Obiraptor se hiciera el efecto. Y por lo... Y por... Vale, no, no, han llamado al juez por lo visto ante la duda, que es lo mejor que puedes hacer en otras situaciones. Porque Mr. Neller os abrió. Sí, por lo visto ya ha resaltado la duda. Y no, es que no puede echar el Mr. Neller os abrió para el tema de la asa. De la ceniza fantasma. No, no puede. Se ha negado el efecto de, el efecto que habrá negado ha sido el efecto de invocación del cementerio. Sí, y eso no lo puede evitar el Mr. Neller os abrió, porque no es un monstruo dinosaurio en el campo. Sí, y ahora sí, fíjate, François tiene ahora mismo 5 cartas en la mano, todavía después de echar la Max-T y la Asa. Ha tirado a sus dos, sus dos hand traps. Usa el Zosayim con el mercenario de la mano y el Baby del campo. Y va a regalarle otra carta. Y le va a regalarle otra carta. Y todavía no, recordamos que ha utilizado para invocar a Litosayim un monstruo de fuego y un monstruo de tierra. Entonces no logrará activar el efecto de los Litosayim. Es una pena, porque el efecto sea a Zodiac. Invoca, le quiere regalar otra carta. Y solamente otra, porque hará Stith, hará un Lagia o un Dolka, depende del caso. Igualmente, se está exponiendo mucho a que pierda el monstruo que quiera dejar en campo. Es que le está dando mucha ventaja de cartas. A un Cayo. Sí. De todas formas, tiene también el Misionesorio en el cementerio, lo tiene ya. Sí, podrá activar el efecto para invocar otro monstruo en el mazo. Lo querrá hacer este turno, de todas maneras. Es lo que está pensando, ¿eh? Y por lo visto, sí. Activa el efecto. Sí, le va a dar otra carta más. Ah, solamente le querrá hacer el Tisula. El combo de... Querrá hacer el combo de... O del Long, sí. Sí, o el combo del Long, o como has dicho tú. El Tisula tiene Oviraptor Misterláneo a Eolo. Es sincro de 5, sincro de 9, tiene opción. Pero es vuelta la burra del trigo. La Max-T le va seguiendo la ventaja a François. Y recordemos que esto es el turno 1 todavía de la partida. Ya hemos visto una ceniza y hemos visto una ogre. Hemos visto ya y todavía sigue François recibiendo cartas. Sí, efectivamente, ha querido invocar a Denglong. Sí, y le ha echado la ghostogre. La handra que le faltaba. Sí. No quiere que invoque... No quiere precisamente que invoque un... El UFD. Sí. El de todas las calamidades. Bueno, el efecto de Denglong sí que lo hace igualmente. Invocará un Yang Zin del mazo. Si es que lo tiene. No, de momento tira el... El Performer. No parece que tenga igualmente ninguna carta... Ninguna carta Yang Zin en el mazo. No, pero el Denglong te vale para tirar el otro True King. ¿Sí? Sí, es el... Así, igual a niveles y puedes hacer el X-Tid. Sí. Pero el problema es lo mismo. Se ha robado la ghostogre. Y entonces le ha interrumpido toda la jugada. Y le queda ahora mismo en mano a David, si no equivoco, un Ray Geki. Creo que se lo ha visto antes. Es una carta que este turno precisamente no le sirve. No, para nada. Le va a dar al turno siguiente. Si se aguanta. Y bueno, ahora ya, Fransuada, vemos que empieza con Terror Top. Pero es normal al final. O sea, es que le ha dado 6 cartas. Sí. Y precisamente Zodiac es uno de los mazos que tiene una de las salidas más consistentes. Sí. Se busca Taketongor. Es increíble que no se lo haya robado precisamente con la de cartas que... La gente se ríe mucho que el Taketongor te lo encuentras siempre. Incluso aunque no tengas el Terror Top en la mano. Sí. Pero ahora mismo es que lo único que le preocupa a Fransuada es que no tenga una Hunt Trap en la mano. Sí. Y ya está. Fransuada no sabe, tendrá que ir con cuidado. Igualmente, de todas maneras, es una sola carta la que sabe que tiene David en mano. Y eso le da mucha seguridad porque sabe que está en total desventaja con respecto a él. Y sabe que la ventaja que va a conseguir este turno es infinitamente superior. Será capaz de remontar cualquier situación que le haya plantado David. El Terror Top es ella... Es la jugada típica Terror Top, Ex-Evering Boker y el Rat Pierre. Sí. Y lo suyo sería que se tirara a la piscina. Que empezara a combar. Si le para, le para. De momento solo ha gastado una carta de la mano de Fransuada. Le queda todavía... Sí. Ahora sería el momento de echar una Hunt Trap. Sí, una... Va a invocar una rata con el efecto del gorila. La rata ya ha pisado campo. Hammer Kong. Es el Hammer Kong, sí. Sí, sí, sí. Es una de las jugadas anteriormente. La gente lo que hacía era ir a invocar al Haveli anteriormente. Pero el Hammer Kong tiene más valor añadido a larga partida. Precisamente porque puede evitar que luego puedan seleccionar al diridente con efectos de monstruos. Tiene el problema ese de que en Land Phase pierde material. Sí, pero si lo invocas con el nuevo Ex-Evering Boker, con la Chacanina... Sí, claro. Lo dejas sin efectos y luego recordamos que podemos acoplar desde la mano un látigo, un cola látigo. Sí. Y se lo equipas durante el turno siguiente. Entonces ya estás seguro durante un turno. Fransuas que sigue con 5 en mano, es que le da igual. La apertura que ha tenido ha sido una apertura tremenda y todavía... Está pensando detenidamente la jugada. Es que hay muchas opciones. Zodiac es lo que tiene. Sí, no, es un mazo súper versátil. Tiene muchos combos. El mismo combo lo puedes hacer de distintas maneras. Mientras tengas los recursos necesarios en el deck... Con diferentes resultados en ventaja que recibas a partir de ese combo. Sí, sí, sí. Puedes generar más unos, más dos, más tres, más cuatro. Sí. También depende de las cartas que se haya dejado en el mazo después del banquillo. Porque normalmente las cuestiones de la ventaja de Zodiac parten por el combo de Lanzotoro, cómo se busca la oveja negra de Luna Light y cómo te busca la fusión sustituta y juegas con la entidad antigua, invocas y reinvocas. Leamento adaptado por poner el ancho tono encima del Hammercon. Sí, a ver, qué decide buscarse porque ha activado el efecto de buscarse. Sí, la oveja negra. ¿Va al combo de Luna Light? Efectivamente. Tiene ya los dos Stid directamente. Puede activar automáticamente ya el efecto de la fusión sustituta y ya bajar Norden. No, de momento lo suyo sería Chacarina recuperar el Stid y con esos dos hacer el Norden. Sí, cierto es. Luego, sí, es lo que he dicho antes, hay más variantes. Puedes guardar la Chacarina con el tema de si tienes el Ram Ram. Sí, de todas maneras, recordemos que todavía no ha hecho la invocación de turno de modo normal. Bueno, la invocación normal que pueda tener Barrage. François ahora mismo está en una situación muy agradable para él. Está muy cómodo. Sí, no, pero es... Lula, por favor. Por favor, sí, somos conscientes de que el nombre en español de las Luna Light es Luna Luz. Un momento, Norden, me hace otra rata. Jonan comenta que la Zodiac tiene un combo que haces de 10 maneras diferentes. Al final... Sí, sí, sí. Bueno. Pero no es un solo combo, ¿eh? O sea, es que son... Aunque el resultado final sea parecido, los combos son de distinta forma. Y tienes que saber exactamente qué tienes, qué te queda... El resultado final puede parecerse en mayor o menor medida, sin embargo, el ciclo que hay por medio... Sí, el procedimiento de medio es muy, muy diferente. Y el proceso mental que hay que seguir de un paso a otro y las circunstancias... De ser consciente todo el rato de que has bajado por efecto, que no... Ha activado ya, y recordemos que François ya ha activado la fusión sustituta, ha invocado un orden... Cuyo efecto ha invocado la rata y parece querer hacer la invocación normal del turno. Invoca, hoja por la sangre y echa un carnero a Ariate. Sí, el Ram Ram. Para robar una carta. Es lo que te he dicho antes. Si el Ram Ram está en cementerio, la liga la puedes gastar más tarde y empezar a combar otra vez con Ram Ram. Ahora mismo tiene monstruos en campo como para hacer dos invocaciones Exceed diferentes. Sí, no, no. Aquí ahora mismo tiene mucha jugada, ¿eh? O sea, tiene... Y todavía tiene, precisamente, tiene... Podría incluso extender el combo si se ha dejado la segunda fusión sustituta en el mazo. Sería capaz de extender el combo. Y es lo que antes, si no tiene Barrage en mano, puede seguir con mando. Si tiene Instant Fusion en mano y devuelve el orden, puede seguir con mando. Tiene muchísimas opciones. Es, o sea... Cuando va a Xtiff con Rata, la Rata nacea por Norden. Se hace un ancho toro. Y el hoja por la sangre, se hace un ancho toro. Va a activar el efecto del ancho toro. Fransuva, es lo que has dicho antes. Están viendo muy bien la jugada. Y este formato, al ser el formato de Huntra, si es que si otro tiene una o dos en mano, siempre tienes que ir con mucha calma. Sigue teniendo miedo de la carta en la mano de su rival. Y ahora con Norden y con la otra Rata, hace Emerald. Vamos a ver qué devuelve. Para el combo lo suyo es que devuelva una Rata en este cementerio. ¿Qué cartas se ha añadido con el ancho toro? Un látigo. Un látigo. Entonces no podrá proceder a extender el combo más. Igual es que directamente no lleva la segunda Fusion Substitute. Igual se la ha quitado. Se vio mucho en Pittsburgh y demás que la gente no llevaba el segundo Substitute. Incluso. Por el tema de Huntra, porque te cortaban el combo. Y muchas veces te quedaba al final una Substitute muerta que no puedes gastar. O devolvías la Luna Light. Incluso por miedo a cartas como Litosajim. Litosajim, cuando activa su efecto de desterrar monstruos del Extradec, una de las decisiones más lógicas podría ser desterrar el Norden del Extradec para cortar todo el combo. O también la opción Hunter de Diddy Crow a Norden cuando vuelve por Substitute también. Con la Substitute ha decidido, ha barajado el Norden al Mazo Extra para robar una carta. Poder añadirse con una Tenky otro colaborativo, otra carta. Sí, se añade efectivamente otro colaborativo. Ha generado ya mucha ventaja. No se ve lo que tiene en la mano, pero tiene mucha ventaja. Es cierto que David tiene el Extradec y el Lobo y Raptor. Tiene monstruos con mucho ataque, eso es cierto. Mira, tiene además Instampus. Va a ser de... Invoca en orden que... Sí, como no todavía. Que invoca al Carnel Ariete esta vez. Claro que invoca al Carnel Ariete, pero ahora... Ram, Ram. Sí, ahora... Y... Ah, el Tornado Dragon. Tornado Dragon, que activará el efecto inmediatamente para destruir el campo de True Draco. Ahora... El diagrama dracónico. Sí. En la primera partida lo que pasó es que François ganó. La partida duró dos turnos. Sí, uno de cada uno y al segundo turno de François fue ahí fuera. Efectivamente. David Moreno se colocó una carta que fue una sola en warning. Y la da un Gameciel. Uff. Gameciel al Itosayim. Y Ancho Toro, con un cola látigo, decidirá pegarle a... Decidirá pegarle al Obiraptor. No, que ha hecho... Ha hecho Drillent. Encima ya de... Sí. Fuera... Decide destruir al Gameciel. Y va a decidir pegar directamente al... Vale. Vamos a decir... Vamos a ver si decide François pasar a fase de batalla. Le acopla... Le acopla la cola látigo. ¿Otra cola látigo? Sí, tiene dos. Y decide pegarle al Obiraptor, a ese Obiraptor que va... Eso tiene dos cola látigo, ¿no? Debajo de Drillent. Sí, creo que sí. Solamente dos cola látigos. 2.400. Sí. La cola látigo tiene 1.200 de ataque, ¿no? Cola látigo 1.200, sí. Pero hay que recordar que la Tequi está en campo, entonces Drillent tiene 100 puntos más de ataque. Sí. Por esa continua. Pero... Vamos a ver... Vamos a ver cómo procede el resto de la Battle Face, porque tiene cuatro monstruos. No, pero... Y también tiene una... También tiene una... Abajo un Gamecill LL. Sí. Cuando le ha puesto el Gamecill a David, ha bajado el otro Gamecill. ¿Cómo quedaría el resultado de...? Yo te diría que directamente esto se ha acabado, ¿eh? Esto es el cálculo. Podría ser partida. Que tiene también una hoja pura sangre equipada debajo del Drillent. Parece el seño de las cartas en la mano. No, 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 él... Sí, no, no, ya directamente ha conseguido, sí, es que estaba ya sumado a todo y... Sí, son 2.000 de Gamecill, 4.000 con el Emerald... Sí, es muchísimo. Es un campo completo de Zodiac y no precisamente con vuestros con poca batalla. Entonces, después de una partida brillante por parte de François... Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, David ha sido... Como hemos podido ver entonces, François ha concluido ganador de esta partida. Sí, David es lo que le ha pasado. Es una pena que la primera partida se le haya truncado su mano inicial y la segunda partida al final... Es un juego de cartas. Yu-Gi-Oh! Sí. En la primera partida, pues eso, David tenía... Ha empezado muy mal, ha empezado solamente con una warning, no tenía ninguna hand-trap en la mano, no tenía forma de pararle la jugada. Es que yo tenía todo. En la primera partida tenía mucha ventaja de François. La ventaja que se haya generado François con esas... Al final, David ha decidido concederle a su oponente demasiadas cartas. Sí. Es el peligro que tiene, porque al final vivimos en un formato en el que hay tantas cartas que interrumpen, activan dinámicamente el turno del rival. Y luego cartas que tenemos... Recordamos que en este formato tenemos todavía... Aquí en Occidente tenemos cartas como Regeki o dos agujeros oscuros. Todavía tenemos los Kaijus. Y todavía incluso podría haber decidido llevar incluso... Existe una posibilidad de llevar el sueño de los Kaiju. El sueño interrumpido de los Kaiju. Sí, el sueño interrumpido. Al final es un agujero oscuro, pero con una ventaja añadida para el jugador que la activa. Desde luego. Y es que es eso. David en la segunda partida tenía para hacer combo. Tenía para jugar algo. Pero a François le ha empezado Max-T, luego la As y luego la Gostogre. Y le ha echado todo. Y David, pues, es discutible lo que ha hecho, lo que ha elegido hacer. Que es seguir con mando después de la Max-T. Eso... Podríamos argumentar que la decisión mental que ha tomado ha sido... Sí, quería acabar el turno y el campo que estuviera... Reforzar el campo sin importar las consecuencias. Para precisamente eliminar las debilidades del mazo. Porque en caso contrario... Hemos visto cuál era el ejemplo de no reforzar el campo el turno anterior. François ha podido reforzar su campo y interrumpir todas las jugadas de David. Entonces, podríamos decir que David no quería volver a pasar por la misma situación otra vez. Sí. Y nada, pues bueno, esto ha sido la primera ronda. En breves nos veremos de nuevo. Cuando empiece la segunda ronda, pues... Saludos a todos entonces y nos vemos en breves. Eso es. Aquí en directo desde el Hotel Chamartín.